Hay muchos, muchos chismes cortos del universo cinematográfico de Marvel, igual estos no los podíamos dejar pasar. Así que en esta sección del video siempre los recopilamos, hay muchos chismecillos bastante buenos, bastante interesantes, que no dan como para un super highlight o un momento grande del video. Y aquí los comentamos de la manera más rápidamente posible y concisa. Así que vamos a darle. Total, al parecer James Gunn, sí, señorito que acaba de ser posicionado como el jefazo, uno de los jefazos de DC Studios, le propuso un crossover, ¿qué es un crossover? Es una unión, trabajo en conjunto, un proyecto que junta dos franquicias importantes, es un crossover o personajes importantes, de Marvel y DC, y esto se lo ofreció él directamente a Kevin Feige. Ya le preguntaron a Kevin Feige qué opinaba de James Gunn, ¿no? Y dijo, voy a ser el primero, al mamón, ¿no? Voy a ser el primero en la fila cuando él presente sus trabajos nuevos, el mamón de Kevin Feige. El mamón, ¿no? Evidentemente le molesta, pero pues no lo puede decir. Pero bueno, James Gunn le propuso, ¿sabes qué, güey? Pues yo voy a ser el nuevo jefazo de DC. Y me encantaría trabajar contigo y hacer un proyecto en conjunto. Y entonces le habla con Kevin de esto y le dice, ah, órale, no, sí, a ver si luego, ¿no? O sea, le dan el avionazo, cabrón. Es obvio que a Kevin no le gusta la idea, para empezar no le gusta la idea de que ahora James Gunn sea como que el líder de los proyectos de DC, porque sabe el potencial que tiene este cabrón. O sea, él sabe que este güey es listillo, ¿no? Sabe que tiene buen gusto. Y sabe que va a ayudar a la compañía, que es su rival. ¿Tú crees que le va a gustar? Pues obviamente no, cabrón. Entonces, pues le molesta. Es obvio. Trabajaba para mí y ahora este cabrón está en las grandes ligas, ¿no? ¿A quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar? Pues sí, cabrón. Pues ándale, pues, que le dijo que no, ¿no? Pero bueno, así pasa. Así que si creían que esto iba a pasar, no creo que vaya a pasar. Por lo menos no pronto. Total, se confirma que el personaje de Emilia Clarke, sí, la reina de los dragones, este, no es, está mal escrito, güey, aquí puse a ni Gail, ni que fuera a Nalca. Ja, 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 a Abigail Brandt, como se filtró recientemente. Es que sale este filtro que dice, no, Disney ya confirmó que sabe a Abigail Brandt, Brandt, perdón, que la chingada, pero no es cierto, güey, ellos los han de haber sacado a propósito para encubrir la verdadera verdad, que realmente ella es la Skrull que se llama Gia, Gia, ajá. Entonces esto ya lo habíamos comentado y ellos hacen como un, ¡ay, se nos filtró sin querer creyendo! Pero es mentira. Eso es para encubrir lo que es la verdad, que realmente ella es este personaje de Gia, o Gia, es de hecho la hija de Talos. Entonces ellos no querían que nosotros supiéramos porque esto es como probablemente uno de los, de las revelaciones grandes de la serie y pues obvio no les conviene que se sepa. Entonces ellos autofiltran otra información como para encubrir esto y desmeritar las otras, pero están mintiendo, cabrón. Mentira tras mentira. Pero bueno, ya lo sabe usted. Total, al parecer Marvel también ya tomó la decisión de estrenar como primera serie del 2023. No creo que vaya a haber otra antes, aunque podría ser posible, no lo sabemos. Quizás no sé si vayan a sacar What If, no sé. Pero parece ser que la primera del 2023 va a ser Secret Invasion. Esto no iba a ser así. De hecho, originalmente iba a ser Echo. Pero como saben, la serie de Echo, pues se tiene que refilmar porque quedó coolerísima. Entonces van a mover este proyecto como el primero del año, que es en serie, porque no es el primer proyecto de NCU. Recordemos que el primero va a ser Ant-Man and the Wasp, Cuantumania, en febrero. El 17, creo. Y este saldría el 8 de marzo. Es decir, que tienen secuencia. Probablemente sí sea la primera serie del año. Este proyecto en marzo y antes en febrero, Cuantumania. Entonces creo que tiene más sentido y probablemente se conecten. Es muy probable que tengan cierta conexión o regraben algún elemento para que tengan conexión. Es muy, muy probable. Pero bueno, esto no iba a ser así. Es un cambio de último momento, pues porque nos quedamos sin el otro show y pues ni modo. Ya así pasan las cosas. Total, Charlie Stern. Sí, mencionó que pronto la veremos interpretar el personaje de Clea. No creo que le hayan dado permiso a decir esto, pero creo que habló de más. Obviamente no dijo dónde va a suceder ni nada, pero sí mencionó que pronto iba a grabar. Y eso es un spoiler. Probablemente ella vaya a estar también en el show de Agatha Coven of Chaos. Que este ya se comienza a filmar en dos semanas. Curiosamente sale Charlie Stern a comentar que ya va a grabar. Y curiosamente esta serie también se va a grabar ya en unas semanas. Entonces yo creo que es en este proyecto donde vamos a ver a Clea. Que bueno, son de brujas y es una bruja multiversal. Bueno, no una hechicera. Entonces yo creo que tiene sentido que aparezca en este proyecto también. Que va a estar muy curtido de grandes actores, debo decirlo, el Coven of Chaos. Que en sí tiene mucho elemento de musical, de serie, pero tiene elementos musicales. Entonces, pues, no sé si Clea también embona allí. Pero Michelle Listeron ya nos spoileó que ahí va a aparecer. Total, al parecer, hablando de la idea de que Hugh Jackman volviera como Wolverine. Existe desde hace varios años. Usted sabrá esto si sigue este canal que habíamos comentado. Que esto ya estaba amarrado desde hace mucho. Y el actor, aunque él había dicho que no iba a regresar. Y que la chingada y que no había. Y que lo hicieron decir esto porque el wey habló de más. Solamente estaba esperando el proyecto correcto para que regresara. Y bueno, eso terminó siendo Deadpool 3. ¿Recuerdan que en un principio se filtró? Y de repente lo regañaron. Y dijo el wey, no, eso nunca va a pasar. Yo no voy a regresar nunca. Oye, el personaje. Y de repente ahora ya regresó. Es que metió a las cuatro. Lo mismo pasará con Tarone Ayrton. Porque también lo regañaron. Por andar abriendo la boca además. Y es que primero tenemos que producir este. Que es el Wolverine anterior. Y ya que este wey haya hecho el dinero que esperamos que haga. Pues ya después vamos a presentar la versión de Tarone Ayrton. Entonces todavía no, wey. Y el Tarone Ayrton no estaba abriendo la boca. Como por celos. No sé, no sé. El chiste es que lo regañaron, caro. Pero bueno. Si mi Wolverine de Hugh Jackman regresa. Y probablemente no sea nomás en una película. Lo vamos a ver en más proyectos. Todo indica que Henry Cavill tuvo que rechazar su participación en próximos proyectos de Marvel. Al volver a ser Superman. Es que también Marvel es bien cabrón, wey. Se entera que este wey lo están buscando para que regrese. Y Marvel lo busca al mismo tiempo. Para hacerlo que filme otras cosas y chingar. Para que no regresara como Superman. Pero mi Cavill les dijo. A ver, espérense, cabrones. Esto para mí Superman es prioridad. Yo sé que con ustedes ya quedé. Y que la chingado. Y que sí quiero trabajar. Pero para mí Superman es prioridad. Así que aunque usted venga ahorita a decirme. No, pues quiero que hagas esto. Pues no lo voy a hacer. Sorry. Tengo contrato con ustedes. Pero ahorita no puedo. Entonces me mandó a la chingada Marvel, cabrón. Para que veas que tiene prioridad en ser Superman. Es que él siempre fue su sueño ser Superman. Bueno, ni modo que dijeras. Ay, voy a mandar mi sueño a la chingada. Porque este cabrón me está pidiendo que. Ni madres, güey. Ni madres. Entonces este wey dijo. No, no, no. Yo sigo siendo Superman. Y voy a seguir siendo Superman. Así que ahorita estoy ocupado. Así que ni me hables Marvel. Pero lo querían utilizar. No sé si como Wonder Man. Probablemente. O no sé como qué diablos. Pero ya lo querían usar. Y los rechazó. Qué bueno que se esperen, cabrón. Total, al parecer el proyecto propio de Doctor Doom. ¿Podría incluir a Nick Fury? Sí. Siendo esto al parecer una adaptación. Soft. Bueno, no. Es como se llama. Luz, perdón. Luz. Libre. De Secret Warriors. ¿No? No más extraña que Marvel agarre elementos de ciertos cómics. Importante si los adapte de manera suelta, floja. Solo con algunas referencias. ¿No? No está concretado el proyecto de manera correcta. Pues porque todavía está muy verde. Y creo que ni siquiera tienen actor de Doctor Doom. Pero está situado para firmarse en 2024. Ya este güey te acaba de terminar de filmar. Hubo regrabaciones de Secret Invasion. Y ya terminó de grabar. Y grabó algunas cosas para Miss... Miss... No, no. Para The Marvels. Y bueno, el comercial que acaba de grabar. Que ha sido un madrazo de los de Marvel. No sé qué. El juego de cartas. Y bueno, va a regresar yo creo que en este proyecto. ¿No? De Doctor Doom. Segurísimo. Va a tardar. Pero pues ahí va a aparecer. Y tiene sentido. Porque vemos personalidades que ahí tienen cierto conflicto. ¿No? Total, el jefazo de Disney. Y Bob Chapek. Sí, mencionó que está al tanto de las peticiones del público. De ya que va a poner más contenido maduro en la plataforma de Disney+. Es que sí, es muy muy infantil. ¿No? Y ya están poniendo más cosas más para un público un poco mayor. ¿No? Curiosamente estos comensarios coinciden con los nuevos planes de la existencia de las series de Marvel. Que son más maduras. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace unos días? Y ahora sale el presidente a decirlo también. ¿No? Entonces quiere decir que sí. Todos los nuevos shows que va a preparar o que van a estar saliendo de Marvel. Están ya realizados como para un público más maduro. Y que no sea tan infantil. Que bueno. Porque estas series no las puedes deslactosar. Lo que es Punisher, lo que es Daredevil, tienen que ser por lo menos del nivel que nos había presentado Netflix. Porque si le quitas eso, pues cómo van a quedar todas piteronas. Como si Hulk eran todas piteronas, ¿no? Pero bueno. Al parecer el proyecto propio de Vision, sí, ya tiene nombre. Y se va a llamar Vision Quest. Sí. O sea, como la búsqueda de Vision. De visión. La búsqueda de visión. ¿No? Actualmente ya se tiene escritores. El proyecto ya está escribiéndose. Y se va a filmar también en 2024. Eso sí. El personaje aparece antes en otros shows. Creo que sale. De hecho, desde Agatha, Covenant of Chaos, tiene un... ¿Cómo se le puede llamar? Un pequeño teaser. Y también aparece en Armor Wars, que esta va a ser película. Porque él, bueno, prácticamente es como una armadura. Por así decirlo. Es descendiente de Ultron y de Iron Man. Entonces tiene que ver con Armor Wars, por cierto. Entonces después tendrá su propio show. Definitivo. Y ya después veremos a los West Coast Avengers con él. Y más cosas. Entonces se va a poner sabroso. Habrá gente que a lo mejor no le parezca tan relevante la presencia de Vision. Pero es un personaje cool en los cómics. Que aquí en la serie, bueno, en las adaptaciones live action, no haya tenido el mismo enfoque. Este, pero es una cosa, pero se puede arreglar. O me imagino que intentarán arreglarlo, ¿no? Total, ¿usted qué opina al respecto? ¿Les agrada lo que viene en MCU? Pues vienen bastante cosas. Bastantes cosas buenas. Me agrada que por fin estén decidiendo arreglar las series. Dándoles un tono más maduro. Vienen proyectos bastante interesantes. Viene Gepardo, Wolverine. O sea, ¿qué más puedo pedir, no? Y les agrada la idea. ¿Creen que es una buena idea de una serie propia de Vision? En un principio yo decía, no, no creo que sea buena idea. Pero hay cómics propios de Vision que están bastante buenos, ¿eh? Entonces a lo mejor de ahí se van a nutrir. De ahí van a agarrar cosas. Y adaptar algo muy chingón. Porque Vision tiene potencial. Sí, sí, sí. Él prácticamente es como un co-líder de los West Coast Avengers junto con Scarlet Witch. Entonces, pues a lo mejor hacen algo parecido de ese tipo, ¿no? Puede funcionar, sin duda. El personaje está perrón. O sea, este look como de maniático. De maniático sexual. De maniático loco que tiene así como... Que se ve tenebroso. Se puede aprovechar bastante bien, debo decirlo, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa.